Vámonos con otro tema porque el día de hoy se dieron a conocer resultados que son verdaderamente preocupantes, que muestran la realidad que se vive hacia el interior de los centros penitenciarios, no solamente aquí en el estado de Nuevo León, sino en toda la República Mexicana. Estos son los detalles. ¿Ha escuchado aquel mito que dice que quienes caen en la cárcel suelen venir de un hogar desintegrado? La realidad es que 67% de los presos vivió con sus padres hasta los 15 años. El dato destacó en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad presentada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI. Se trata de una radiografía de la realidad penitenciaria del país realizada durante el 2016 y que termina revelando información clave para el análisis de lo que ocurre en las cárceles. El estudio señala que la población sentenciada en todo el país es de apenas 27%. El resto de los presos debe esperar dos años o más para conocer su resolución. En Nuevo León, 68.5% de los reos aún están en espera de sentencia. En otras palabras, la mayoría de los internos de los tres penales de Nuevo León no tienen la menor idea de cuánto tiempo estarán privados de la libertad. Josué González, Noticieros Televisa. Vámonos con más detalles de esta primera encuesta nacional de población privada de la libertad que presentó el día de hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que como le digo, revela parte de la realidad que se vive en los centros penitenciarios del país. Mira algunos resultados. Según lo expresado por los reclusos que fueron entrevistados, el 25.5% fue arrestado en flagrancia. El 20% dijo haber sido detenido en la calle sin una orden de arresto. El 11.8% fue presentado ante el Ministerio Público después de que transcurrieron más de 48 horas. El 6.9% de los entrevistados dijo que estuvo más de 96 horas ahí en el Ministerio Público. Bueno, de las personas que fueron entrevistadas, el robo más común es el delito. El robo es el delito más común. Y el 25.9% dijo que cuenta con antecedentes penales. Ahora, dentro de los reclusorios, dentro de los reclusorios, casi el 50% se declaró culpable. Y el 45.7%, 45.7% lo hizo al reconocer estos hechos. 40.7% de los encuestados dijo haber sido víctima de alguna amenaza o alguna agresión. Cabe mencionar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía visitó los centros penitenciarios del país, realizó entrevistas presenciales a más de 58 mil reclusos. Y otro dato que salta a la vista, más del 50% de los internos se siente inseguro en algún centro penitenciario. Esa pues parte de la realidad que se vive en los penales del país.